Te invitamos este primero de junio De las talladas de la conquista Presentándote como siempre Los mejores DJs de la zona Presentándote Los mejores DJs del momento Con la participación De los mejores DJs El colectivo Understyle DJ Mega DJ With me Understyle From the beginning call a broken artist They said love will never parted I know it from the start They tellin' them they are dirty And a shine ball and slats up Come see for them baby Stay the girl, I'm a guest 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 Don't make it up 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 El colectivo The Warriors Crew DJ DeJar Y What Is Good ¡México va! ¡A ver, dale! Cuando cano, contigo una esquina pero bien pegado Mientras bailando, te agarro por el pelo y te hago Plata, 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 balbado Cano, contigo una esquina pero bien pegado Mientras bailando, te agarro por el pelo y te hago DJ Martín DJ Proyecto DJ Asper Con la participación especial En la locución y en la conducción I'm in Miami, bitch Cuco Mix El rompe esquemas Te esperamos este y todos los viernes a partir de las 3 de la tarde Dirección Estamos ubicados en Boulevard San Buenaventura Esquina calle Capulí A dos cuadras de la Plaza Senderos El evento 100% confirmado Chicas gratis de 3 a 5 Ven, diviértete Acércate con nosotros Ven y conoce el nuevo concepto de las tardeadas La música diferente Reggaeton al extremo En la conquista discoteca Este y todos los viernes Reggaeton No nos íbamos a olvidar Que no nos íbamos a llamar Yo te lo dije, no me iba a enamorar Te lo advertí a primaver Que al otro día nos íbamos a olvidar Que no nos íbamos a llamar Una noche sin compromiso Lo que pasó fue sin previo aviso Esa nena cayó a mi hechizo Ahora ella me llama Dice que quiere sentir la flama Que quiere tenerme en su cama Oh, ya me llama